El histórico Bicentenario lo confirmó. No nos merecemos estas divas. Arranquemos con esto. Me parece que lo que ocurrió el viernes es uno de los episodios más lamentables que por lo menos yo tengo presente en los últimos tiempos. Repetir episodios que tienen que ver más con los campos de concentración, con los campos de concentración. Cuando llegaban la gente que iba a terminar tráficamente en los hornos de Auschwitz, hornos de Auschwitz. Noble Herrera, ADN en Banco Genético. La justicia autorizó que los ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera sean comparados con el Banco de Datos Genéticos, que depende del gobierno. Temen una manipulación de los análisis y reclaman mayores garantías. El Banco Nacional de Datos Genéticos no les ofrece garantías de intangibilidad y seguridad. ¿Cómo se ve la línea argumental? Esa línea argumental que tenía que ver, primero se acuerdan con ese error de no me acuerdo cuál periodista de TN era, que decía que el Banco Nacional de Datos Genéticos estaba manejado por las abuelas de Plaza de Mayo. Caso Noble Herrera, la Cámara de Casación Penal, ordenó este viernes la realización de pericias de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que manejan además abuelas de Plaza de Mayo, que manejan además abuelas de Plaza de Mayo. Eso no era inocente, evidentemente. Que obliguen a los periodistas del monopolio a leer estas cosas se encuadra en la lógica de quien defiende sus intereses por más nefastos que sean. Ahora bien, la diva, bueno, ex diva en realidad, Mirta Legrán, se despachó ayer con penosa salutación. Cumpleaños y le mando un beso enorme, mi solidaridad, mi solidaridad a la señora Ernestina Herrera de Noble, que cumpleaños hoy también, la directora propietaria del diario Clarín. ¿Solidaridad con qué? Con estos hechos que relata el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde. ¿Cómo llega la Ernestina Herrera a la posesión de la primera de las dos criaturas? Ella abre la puerta, no ve a nadie, y encuentra a una niña en una cajita. Y dice, oh. Entonces, ella va al juzgado y encuentra a una jueza que ya ha fallecido, la jueza de menores, que le dice, ay, qué sorpresa, qué bien señora, debe ser la niña. Pero tres meses después, aparece una mujer que dice, encontré un niño. Todos saben que en San Isidro los niños se encuentran hace un montón. ¿No? Y a la hora de llevar el niño, aparece doña Ernestina, que pasaba por allí, vio a luz y entró, y dice, vengo a pedirle la guarda y la tenencia a los niños. Cumpleaños y le mando un beso enorme, mi solidaridad, mi solidaridad a la señora Ernestina Herrera de Noble. Hace unos años, a tono con la moda, Legrán se deshacía en elogios para con Estela Carlotto. La señora Carlotto, una señora encantadora, además que merece todo el respeto, ¿no es cierto? Sí. Que perdió a su hijo, a su nuera y a su nieto, a quien está buscando desde hace años, porque nunca sabrá si está. No, es divina, ella es divina, tiene una categoría, una clase. Cumpleaños y le mando un beso enorme, mi solidaridad, mi solidaridad a la señora Ernestina Herrera de Noble. Buen viaje, Estela. Gracias. Buen viaje a Estados Unidos, nos representa maravillosamente bien. Muchas gracias. Nos representa maravillosamente bien. Muchas gracias. Cumpleaños y le mando un beso enorme, mi solidaridad, mi solidaridad a la señora Ernestina Herrera de Noble. ¿Era falsa entonces o lo es ahora? ¿O siempre? Si de respeto a los derechos humanos hablamos, su compañera de divismo sintoniza idéntica frecuencia. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a diez más. A mi impresión, te juro por Dios, que esto va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer premios, lo llaman a premios ilegales. Pero aquí los premios ilegales de Keila, y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. No, es divina, ella es divina. Es una categoría, una clase. Pero aquí los premios ilegales de Keila, y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Pregunta final. ¿Tenemos las peores divas del mundo? ¿Tenemos las peores divas del mundo? Pero yo comparto un error que hay, que se está cometiendo en general en la lectura periodística del caso noble, que es que ponen al tema en el contexto de una pelea por el poder entre el gobierno y el grupo Clarín. Puede ser una parte, puede ser una parte, pero realmente hay una historia en la República Argentina que avala que lo que estamos todos buscando, por lo menos los que estamos claramente posicionados, estamos buscando la verdad. No estamos buscando beneficiar a un gobierno. Bueno, parece que no. Bueno. Parece que eso creíamos, pero parece que no. ¿En qué estamos entonces? Y no, a mí me llama la atención cuando Susana, para elogiar a alguien, dice que tiene categoría o clase, por ejemplo. ¿No? Bueno, eso es, ese es el estilo Susana, pero ya las conocemos, no cambiaron, fueron siempre así. Me parece que lo que cambió es el alrededor de estas dos mujeres. ellas, no sé, yo nunca esperé nada distinto de ninguna de ellas dos. Claro, pero ¿por qué el cambio de opinión? Yo estaba tratando de entender por qué una persona, tres años antes, dice una cosa tan opuesta a la que está diciendo ahora. Y la verdad es que, por un lado, uno puede tener una interpretación ideológica. ¿Por qué antes Estela le parecía simpática y ahora no? Porque no corría peligro ninguno de sus allegados de clase, porque es solidaridad de clase, es lo único que hay ahí es solidaridad de clase. Vos dijiste algo que me parece que da pie para, no sé, para que compresemos, me parece que cambia la escena. Si vos seguís actuando el mismo papel en una escena determinada, la escena se corre y vos te quedás hablando solo, ¿qué es lo que le pasa a las divas? Las divas están hablando en los noventa y cambió el escenario. Esta es la realidad. Yo me quedé pensando en esta pregunta o en esto que decías vos de, digamos, que a lo mejor los periodistas o los medios o la postura de las corporaciones mediáticas tiene como corrido el eje o como corrido el foco. Pero no es solamente de ellos. Ayer justamente comentábamos, ¿no?, sobre Gabriel Cavallo, este nuevo abogado de Ernestina Herrera de Noble y cuando él hace comentarios como, por ejemplo, bueno, pero aunque diera positivo que son hijos de desaparecidos, igual esto no significa. O cuando él dice, bueno, pero igual eso solo significa que solo fueron adopciones irregulares, también está corriendo el foco. Porque no es solo significaría que son hijos de desaparecidos, ni solo significaría. significaría que estamos hablando que lo importante, incluso para su discurso, tendría que ser que lo importante es llegar a la verdad, más allá de que la salpique o no a su cliente. La pregunta sería ¿por qué se niegan tanto entonces a decir la verdad, ¿no? Porque en tal caso nunca dijeron que estaban ni arrepentidos ni nada. Nunca dijeron. Yo no tengo historia de que hayan dicho bueno, me parece que acá ha habido una cosa que en fin estamos mal. No se ha dicho eso. Entonces eso también, como dice Orlando, a lo mejor obliga a que esta gente tenga que estar corriéndose todo el tiempo de un eje que no sabe para dónde va. Uno las conoce hace muchos años. Y hace nueve años que se está intentando reinstalar el eje y hay dilaciones y dilaciones y dilaciones. Pero por otra parte está bien que ella pueda tener una mirada como la que tiene para Estela porque Estela como todas las organizaciones que se han ocupado de los derechos humanos y de restaurar una lógica de pensamiento desde hace 30 años han tenido mucha paciencia y mucha calma. Cosa que ellas no han tenido en determinados momentos complicados. Yo de hecho cuando fui la última vez que fui a lo de Mirta y ya creo que ya está bien para mí digo la conozco mucho la conozco desde que yo estaba con Nelia Lobato o sea que la conozco muchísimo. Conozco historias personales fuertes. Entonces digo este me tocó cuando la el tema del campo entonces era bueno que levanten la mano los que están a favor del campo y los que están a favor de él. Y yo dije pero Mirta yo no vine acá a votar yo cuando tuve votado no era un espacio para votar nunca lo fue digamos. No te invito más ¿no? No, no yo no fui más en pequeño matiz no fui más no digo no hay manera porque digamos es una cosa de tanta cosa autoritaria y cuando empezás a enarbolar alguna pequeña pizca de pensamiento que tenga que ver con eso con un pensamiento bueno, 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 bueno tocaba la campana antes ahora y dice bueno, bueno, bueno pero vos que sos vos que sos yo me encontré diciendo vos que sos pero vos que sos vos eras menemista ahora sos quinerista le dije no yo estuve trabajé fui director nacional de teatro y danza y cuando no hubo más plata para la cultura me fui de gobierno menemista y no es un detalle menor Mirta le digo me dice bueno, bueno, bueno y yo y no es un detalle y ya me encontré gritando pero estáis loco no puede ser pero digo pero yo creo que las divas son un excelente termómetro y que nunca se equivocan o sea a ver cuando estuvo cuando fue cuando estuvo Videla y Galtieri apoyaban a Videla y a Galtieri y después estuvieron bien con Alfonsín después estuvieron bien con Menem y después estuvieron bien con De la Rúa y ahora están viendo Manieto y Ernestina de Noble y antes y antes con los que tienen están donde tienen que estar fíjate que en la enumeración Barragán hablaste de gobiernos sucesivos y en esta última etapa no nombraste un gobierno sino un grupo hegemónico de económico porque están con lo que tiene la pulenta caramba caramba vamos al